¿Cómo estás? Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estás, Yuselady? ¿Qué le pasa que tiene esa carita? ¿Qué le pasa? ¿Está preocupada? ¿Tiene miedo? ¿Qué le pasa? Cultivo, cultivo una cosa blanca para mirar cómo crece. No, no, no. Y estoy muy asustada porque hoy es martes 13. Bueno, sí, sí, ¿verdad? Que hoy es martes 13, sí, no me había acordado, ¿verdad? Pero bueno, a ver, hoy sí, martes 13. Sí, dilo de nuevo. Martes 13. Mientras más me la... No, ni se te ocurra. Eso en mi escuela lo hacían antes. No, 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 no. Mientras... No. Sí, porque eso liga cuando tú dices... No. Dilo de nuevo. Martes 13. Mientras más me la miras, menos me parece. Ah, ya, ok. Yuselady, ven acá. Tú no tienes que asustarte porque sea martes 13. Eso es superstición, mi amiga. Además, la suerte se nace uno mismo. Yo sí creo en la suerte, Carlos Otero. ¿Sí? Sí, yo creo en la suerte y creo que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y como decía Adalberto, a bailar el toca-toca. O sea, Adalberto Álvarez. No, Adalberto el Militar, que salió en televisión echando un bote en la mar. Ya, sí. Y lo cogieron y no pudo llegar. Yo cada día, yo cada día, es verdad que le entiendo. No me sigo nosotros ya. Sí. Mire, le presento a mis invitados, a Liduan y a Pedro, a Pedrito. Comunicado para los invitados. No, 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 no me sigo en comunicado para ellos. No puedo, no, no me sigo en comunicado, por favor. Compañeritos invitados. Ay, mi madre. Compañerito Pedrito Monerito. Y en, bueno, en nombre de la Escuela de Jaya Lía, futuros camioneritos, te queremos dar la bienvenida a ti y a tu otro amiguito, a Yudi Slade. Yo, 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 ese llame igual que yo. Yo, yo, ese llame igual que yo. ¿Ese llame como? No, hoy no es día de comunicado. ¿Hoy no es día de comunicado? No, guarde eso, por favor, salúdelo a ellos dos. Ay, yo que me lo pasé, Carlos, escribiéndolo. No. No, salúdelo. Bastante soja. Salúdelo a los nomás. ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Y ellos no son? ¿Ellos no son cubanos? Y él dice... Ellos, ellos son cubanos. No, ellos no son cubanos. Sí, son cubanos. A ver. Mucho gusto. ¿Cómo? Mucho gusto. ¿Y tú? Un placer conocerlo. Ellos hablan como los niños del semi-internado guacamoles del mañana. No. Ellos no son cubanos. No, si son cubanos, lo que pasa es que ese es el acento neutro. ¿Neutro? Sí, sí, a ver, es el acento que se utiliza para trabajar en las telenovelas. Pero yo soy un cubano. Ellos son de la Cuba misma que tú eras antes y de la que eras ahora también. Sí, y saben karate. Yo también sé karate. Y sé mucho porque fui cinta negra y tercer down. No. Down. No, no, no. Igual que con Cota que también saben karate. No, 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 mira, 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 mira. Es tercer down. ¿Dan? Down. Y no se dice, en las artes marciales no se dice combate, se dice kumité. ¿Y qué tiene que ver aquí un kumité? No es lo mismo decir en cada cuadra un karate que en cada cuadra un kumité. No. No. Yo no puedo contigo, de verdad. A ver, ¿a qué viniste hoy? A ver, no me enseñen más. Pero tengo que leer. No me enseñen más cosas. Hoy no es un día para risa, Carlos. ¿Por qué? Hoy es un día para pésame. ¿Qué pasó? Y yo, cuando me enteré que los cubanos estamos aquí. Sí. Es que todos los cubanos estamos de Pluto. No, no. ¿Sí? Debe ser luto. No, bueno, sí, de eso mismo. ¿Luto por qué? ¿Quién se murió? Por favor, que yo no sé si murió alguien. Se murió alguien muy querido por todos nosotros. ¿Quién? Yo soy lady, por favor. Alguien que estuvo con nosotros. En las buenas y en las malas. Alguien que nos sacó de aprieto. Y aunque no servía para nada, su presencia era muy importante. Sí. ¿De quién está hablando usted? De ella, de ella, que te la estoy enseñando. Sí, pero... La libreta de abastecimiento. A la cual en su despedida de duelo. ¿Por qué la gente se ríe? Porque, oiga, usted sabe lo que es sacar. No tiene el corazón. Sí tiene el corazón, pero usted sabe lo que es sacar. Se murió la libreta y todos los alivitos. Una libreta. Los pichiboy se están riendo. Una libreta de abastecimiento aquí. Debe que llevan tiempo aquí porque tienen cara de compota todos. Pero yo, Pedro Morenos... Y Liduan. Y Liduan, le voy a dedicar... ¡Comunicar! Un comunicado. Me voy a ir de aquí. ¡Resiste! ¡Comunicar! Así yo no puedo, señor productor. Si todo el mundo se va a reír en la despedida de duelo, me lo dicen y no vengo más. Ya, disculpe. Voy. Disculpe, pues cámbiame la hoja. Compañerita libreta de abastecimiento, en nombre del Comité de Niños Danificados del Período Especial, venimos a decirte que hoy ya no estás entre nosotros, después de que por 47 años fueras responsable de marcar con una crucecita el único pan nuestro de cada día. Hay que coger aire cuando se lee. No le quitas la vista al comunicado. Tú, tú, que nos acompañaste para marcar la masa cárnica que le daban a las masas, que de cárnica no tenía nada, los cuatro huevos mensuales de los cuales nos comíamos solo la yema, porque aquí se queda la clara. Tú no tienes corazón, Carlos Otero. Y la leche que la vaca Matilda me cambió por Cerelac a los siete. Ustedes odian antes, güey. Si no, no fueran sexismos de esos. Estos están alimentados bien aquí. Sí, claro. Y también el pollo piloto que se montó en un avión y se fue para Miami. Me duele. Me duele porque fuiste testigo de grandes inventos alimenticios, como el perro sin tripa, el fricandel y la pasta de oca. Productos que provocaron úlceras a una generación de cubanos que todavía siguen de gastritis sufriendo y de gastritis crónica. Y aunque estén en Miami comiendo McDonald's todavía le duele la barriga. Al fin, al fin llega el día en que nos abandona. Después de 47 años dejándonos la conciencia limpia y el refrigerador vacío, porque te vas llevándote intacta y virgen en la página de los productos cárnicos y lácteos que nunca llegaron. Ay, libreta, coño. Ya sea por el bloqueo, por el muro de Berlín o por lo que sea, jamás llegaron los productos cárnicos. Por eso, descansa en paz hoy que no estás entre nosotros porque te fuiste. Mira qué triste se ponen los actores. Mira, qué buenos son ellos. Ellos sí saben llorar. Después el señor comunicado se va a poner triste. Pero si te fuiste, si te fuiste, perdiste. Yo no, yo me quedé. Estoy aquí en Miami sin libreta y pasándola súper bien. Por eso quiero cantar. No, 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 no. Después de esta renga también me vas a meter una canción. Sí, tengo que meter una canción. Está bien, está bien, ok. Y la voy a ser dedicada. Yo te aguanto a la FAI si quieres. Que se me pierde el comunicado. Esta canción es dedicada a la libreta de abastecimiento. Ok, sí, dame la... A ver, ¿se puede sentar un poquito? Sí, déjame, mira, Joselay. Siéntate, Carlos. Dame el sobre, yo te lo muero. No. No, no. No, 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 no. ¿Uno? A ver si se honra. No, porque estás en Estados Unidos, todo funciona bien. Sí, eso dicen. Ve. Voy. Libreta de papel que Dios pide para poder controlar que vas a amar. Ayer yo me enteré que la van a quitar y me pregunto yo, ¿qué va a pasar? Pues sí, con la libreta nunca daban nada. Ahora las bodegas van a estar peladas. Quitar la libreta no resuelve nada. Peor el remedio que la enfermedad. Mi nombre es Yudis Leicis y estoy agradecida del programa de él que solo va a ser de él y solamente va a ser de él porque nadie se lo va a poder quitar aunque vengan los estímulos y todos los demás. Y digo, pioneros por el... Atiendan bien. Atrana bien. Oh, oh, oh. Hago como la perra de Carlos y enseño el comunicado. No. Pioneros por el consumismo. Hay que comprarla para ti con una cantidad de gente en Miami. Seremos como Streck. El mar. Tío, la feo. Vámonos, un corte comercial.